Y esto es lo maravilloso de la verdad, que no importa donde empeces, sino donde vas a terminar. Yo por ejemplo empecé el año pasado, que incluso ya creo que va a ser cerca de un año ya, un año ya en este grandiosísimo canal en el cual yo empecé sin saber cómo hablar a la cámara, sin saber muy bien qué subo y qué es tu, qué es yo, sin saber una por... no sabía una por otra, literalmente. Pero me metí en esto, me metí y fui aprendiendo con el paso del tiempo. Hasta el día de hoy, de que tengo gente que me dice, che, mirá, es increíble cómo hablás, punto, y no entiendo cómo tu canal de YouTube todavía no despega, tú tendrías que probar esto, o sea, pasé de no saber, prácticamente como dije, de no saber cómo hablar en la cámara, hasta que hoy por hoy gente dice, che, mirá, no, es increíble cómo hablás todo de este canal, ya tendría que estar así, me interesa lo que voy, pero bueno, como siempre, uno va aprendiendo, pero en cuestión, las cosas esas no es hablando sobre el canal que es todo aquello, sino que es increíble lo que es la vida, todo, hasta donde uno puede llegar. Ahí yo, por ejemplo, puedo estar acá, por ejemplo, en Argentina, todo, y decir, no, que no puede ser, país de mierda que es todo aquello, pero yo digo, che, mirá, y es lo que yo tengo planeado hacer, che, mirá, Estados Unidos, pum, che, mirá, boludo, puedo ir para allá, puedo ir, agarrar, estar cinco años, lo que verga, ese tiempo que sea, y puedo estar, no sé, medio año, lo que verga sea, porque hay una visa, eso, de trabajo por medio año, y pum, ir renovando todo, y hasta poder quedarme, no sé, cinco años para tener ahí, pum, incluso la ciudadanía permanente allá, creo, si no me equivoco, y entonces quedarme cinco años ahí, o por ejemplo, probar este medio año y pum, decir, listo, ya está, pum, me voy, y cuando me doy cuenta estoy cinco años allá, y, no sé, pum, camaro, pum, esto, pum, lo otro, pero, pero, ¿qué es lo que pasa? De que, obviamente, en medio de todo eso, cuesta un trabajo de la concha, de la hora, pero a lo que voy es esto, de que, es increíble a lo que uno puede llegar, ¿ok? O sea, obviamente, no entra dimensión a la cabeza, y esto es justo lo que yo estaba hablando con, con mi hermano, con mi hermano, no de Samuel, obviamente, pero lo que he conseguido, mi hermano, parte de la familia, de que, nosotros no podemos dimensionar lo que tan lejos podemos llegar en esta vida, o, por ejemplo, yo, de que, literalmente, pasé el 2018, tener un, tener al lado a un hermano, que, digamos, en ciertas cosas yo le puedo llamar un hermano, pero después era todo muy negativo, siempre una mierda, siempre de que, no, porque eso, porque yo no voy a hablar, siempre al final como que parecía que la vida era una mierda, y, prácticamente, si escuchas tanto eso, si estás al lado de una persona negativa por tanto tiempo, lamentablemente, o, bueno, lógicamente, es mejor decir eso, lógicamente, vas a ser como esa persona, ¿no? Pero ahora pasé a, literalmente, con el que puedo contar solamente con una persona, es mi hermano, el que acabo de decir, ¿no?, que estaba hablando de esto ayer, de que no podemos dimensionar lo que tan lejos podemos llegar en la vida, y ser alguien, incluso yo, con una confianza increíble, con un rebueno autoestima, con una que cada vez estoy saliendo más de mi zona de confort, etc., 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 ¿ok?, entonces, es increíble, es increíble, porque yo ya no voy a volver a hacer el mismo de antes, porque ya antes era un estúpido, era vago, era, era, me desviaba, me desconcentraba, no estaba centrado, y ahora prácticamente estoy, no centrado, hiper, que mega, hiper, centrado, ¿ok?, entonces, no puedo ir, entonces, la cosa es esa, puede cambiar mucho todo, o sea, y realmente puede cambiar todo, pero bueno, o sea, hasta que vos no te pongas, hasta que vos no te pongas las pilas, y entonces, punto, me la rienda de tu vida, entonces, no vas a cambiar, ¿ok?, pero es como, volviendo a lo primero que dije en este video, o sea, chabón, la vida puede llegar muy, pero que muy lejos, literalmente hablando, muy, pero que muy lejos, pero solamente si lo das todo, ¿vieron el típico dicho de que dice, o sea, el típico dicho de que dice, no, de que vos no podés dar todo, pero igual te puede ir mal, pero la cosa es darlo todo, no importa lo que pase, claro que importa lo que pase, claro que importa lo que pase, porque si vos lo diste todo, supuestamente, para final no resultó un carajo, algo que hiciste mal, y me dices, no, si lo di todo, que esto, aquello, pero no me resultó, mentira, si lo hubieses dado tanto todo, bum, 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 que esto, aquello, entonces me hubieses resultado, ¿sí?, vos si querías algo, lo podés conseguir, no hay nada que sea imposible, literal, no hay nada que sea imposible, no tendrás a lo que voy a usar, no hay nada, pero ahí entonces, bueno, o sea, cuando te entres de esto, la naturaleza es de que no podés ni siquiera dimensionar a por dónde podés llegar, en lo que te podés convertir, al cambio que podés pegar, el físico que vos podés conseguir, la mentalidad que podés tener, todo esto es, como dije, es imposible llegar a dimensionar, yo nunca me vi, yo nunca, años antes, obviamente, ahora sí que me veo, pero años antes, ni en pedo me veía, ¿no?, que canal de YouTube y que esto, aquello, obviamente yo, alguna que otras veces, quise tener un canal de YouTube, todo, y obviamente no lo intenté todo, ahora es el intento, y no es que el intento, es que estoy teniendo un canal de YouTube ya, porque ya con esto me voy a quedar durante toda la vida, hacer videos y todo eso, porque es lo que realmente amo, de verdad, pero bueno, como dije, de que yo nunca me vi acá, pero yo dije, pum, pum, me voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pum, 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 entonces pedí un cambio tan radical, desde que, pum, o sea, estoy ahora con esto, me voy, entonces, y me lo hice, y me lo dicen, supuestamente, no sé, amigos de mi viejo, todo, pum, 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 o incluso, uno de mis amigos, de que, no sé, bueno, mi hermano de toda la vida, de que podía hablar con otra gente, con otra persona igual, de que no me había visto hace años, y me vio ahí, pum, todo cambiado, y como que, eh, la verdad, está todo cambiado, y me decía, no, sí, porque cambió esto, la otra, pum, 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 o por ahí cosas que yo no me cuenta, o que sí, pum, cambié, pero hay cosas que yo cambié tan radicalmente, que es increíble, y me sorprende, incluso, mi cambio me hace, eh, alguien que me ve seguido, ¿no? y entonces, fuá, cambié tanto, o sea, es como que, cambié tanto, ¿no entiendes? entonces, no me entra en la cabeza, no lo llego a dimensionar, no, no, no llego a, a literalmente captar lo que tanto cambié, y es justo esto por lo que hago este video, ¿no entiendes? es porque, como dije, lo voy a seguir diciendo un millón de veces, nunca, pero nunca, nunca, nunca vas a poder llegar a dimensionar, lo que tanto puedes llegar a ser, cambiar, o así llegar a la vida, vendes a ser hoy, porque, fíjate, no así que me quiero ir al país, yo, por ejemplo, yo, yo no me quiero ir al país, que esto, aquello, que habla, chabón, trabajo duro, me pongo a trabajar de en serio, me ocupo, ahorro cada centavo, cada peso, todo, compro los dólares, me pago la visa, me pago el pasaporte, me pago así, boom, 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 todo, entonces, ¿qué es lo que pasa? de que, ah, pum, Estados Unidos, de repente, Estados Unidos, ah, pum, de que yo me toque pago un truco, me lo pago, ah, pum, de repente, siete certificados, y si voy a un firmas, y me dicen, no, sí, pero, ¿qué estudios tenés? pum, metro, metro, la metro, la metro, lo voy viendo hablar, y viendo para el fondo, y más al fondo de lo más al fondo, de lo más al fondo, y entonces, bueno, y eso sí, y eso sí, y así, pum, normal, no entendés lo que voy, pero bueno, o sea, todos hablamos de que, no, es increíble, ¿cómo no puedo cambiar? y que esto lo que es, pero por detrás pilas, o sea, realmente no hay que poner las pilas, nada de joda, nada de estar perdiendo el tiempo, nada de estar pelotudando el celular, yo prácticamente no pelotud en el celular, yo por ahí, no sé, el fin de semana, o algo así, suponete que juego un que otro juego, suponete que, si veo una que otra pelotud es, las veo, pero muy mínimo, muy mínimo, literalmente, muy mínimo, por eso que yo estoy muchísimo más concentrado que los demás, porque los demás están todos cegados, por todas las mierdas que están viendo, por todas las claras, por todas las pelotudas que están viendo, todo, por todo el alcohol que toman, por todas las veces que salen, por salidas estúpidas que hacen, todo, todo eso, literalmente hablando, ok, entonces, una chile y mire todas están mierdas de tu cabeza, entonces, vas a ser alguien, pero mil que mil veces mejor, pero bueno, mientras tanto, seguí sumergiéndote en tu mediocridad, y de que no, es que, si salís una vez al mes, o una vez por semana, no pasa nada, o si tomás alcohol, o si tomás, o si se la paga, o si estás estúpido, todo cuenta, o sea, literalmente chabón, todo cuenta, todo cuenta, no podés, no podés malgastar tu energía, no podés atrasar tu potencial, no podés atrasar tu progreso, no podés estar perdiendo tiempo, en ninguna de estas pelotudeces, no podés, lo único que tenés que hacer, es trabajar duro 24-7, lo único que tenés que hacer, es aportar, es crear contenido, todo, en un mes en el que voy, o sea, es así, por eso es que, es que por ejemplo, ah no, sí, pum, ah no, porque voy a salir de joder, que esto, aquello, pero de repente, ché, ché Damián, yo te estaba a punto de tirar 120 kilos, fue increíble, fue increíble, claro, fue increíble, la verdad, sí, ché, tomo un hueco increíble, chabón, yo lo único que hago, es entrenar, comer, estudiar, aportar, y dormir, y trabajar, y tener mi mambo, ¿entendés? en el juego, o sea, es así, ¿entendés? o sea, no, no hay otra, o sea, y creo que es obvio, ¿no? de que no hay otra, o sea, no hay otra, es eso mismo, literal, ¿ok? entonces, la cosa es esta, de que espero que como siempre, te haya servido, este video de Dios, espero que te haya ayudado, para entender de que, si vos, trabajás en serio, primero y principal, tenés que entender muy bien, si vos trabajás en serio, si vos le metes en serio, y le metes todo, no el 100%, o sea, no el 100%, sino que el 1000%, dar mucho, mucho más, dar mucho más que mucho, entonces, el juego, o sea, darlo todo realmente, si vos lo das todo, y hacer todo lo que tenés que hacer, y en cada momento, en vez de pelotirar, o sea, cada momento libre, cada fin de semana, cada día en casa, o cada domingo, porque todo, desde lunes a jueves, y sea, que la mambo, y que trabajo, y todo aquello, pero, viernes, abril, domingo, todos esos días, y todos los días de la semana, vos le mandás, entonces, créeme que de verdad, lo vas a lograr realmente, y espero que vos no seas, vas a hablar todo lo que vos quieras, y es increíble, como dije, y me voy a seguir diciendo ya, por dos millones de veces, porque creo que ya le dije un millón de veces, de que, no vas a poder dimensionar, lo que tanto podés llegar, cambiar y ser, y te vas a sorprender, lo que vas a poder llegar, cambiar y ser, así que bueno, espero que como siempre, te haya gustado este video, te haya aportado en serio, y bueno, y ahora si, nos estamos viendo, en el próximo video, nos vemos en el próximo video, Gracias.